Insectos y belleza Hoy vamos a buscar la belleza a través de los insectos Son bellos los insectos Aunque a veces nos parezcan repugnantes O nos parezcan feos Pero sabiendo mirarlos Observándolos con delicadeza mental, emocional y sensual Vemos que son hermosos Diseños y colores Como es hermoso el lagarto Como el cangrejo Como el hipopótamo O el topo ciego Empecemos por sus ojos Son una maravilla Aunque hay insectos ciegos Como alguna especie de hormigas Que no se dirigen por la vista Sino por una especie de radar Casi todos tienen múltiples ojos Hasta veinte mil Que se llaman ocelos Imagínense ustedes la grandeza de Dios Acomodar en un cerebro Llamémoslo así Tan pequeño como el de un insecto La capacidad de discernir Lo que mira por veinte mil ojos a la vez En visión panorámica admirable No importa que nos parezcan calaveras Los insectos Son hermosos Miren sus ojos Hagámonos una idea Varias diapositivas Varias diapositivas Se van a ocupar de este tema De los ojos de los insectos Que no decaiga la tensión Ni decaiga el estupor Miremos sus mandíbulas Adecuadas perfectamente al trabajo Que cada insecto necesita Y las antenas Perceptoras de los rayos infrarrojos Infravioleta Y del calor Con ellas lo perciben todo Y se dirigen Aunque la senda sea tortuosa No tropiezan Y las patas Delgadas pero firmes Armadas de ganchos y púas Según su necesidad Miren aquí las abejas Miren aquí las abejas Laboriosas y bellas Viven en colonia En sociedad Tienen reina Encargada de poner los huevos Garantizando así la perennidad del panal Tienen zánganos Machos que fecundan a la reina Machos que fecundan a la reina en su vuelo nupcial Tienen obreras Que vuelan por las flores Liban néctar y mieles Y transportan material necesario a la colmena Además contribuyen A una mejor polinización de las flores No hay anarquía Y las hormigas Sociales también Trabajan en común Para la causa común Y en gran orden Cargan sobre sí enormes pesos Y superando dificultades y obstáculos Los llevan a sus nidos Viven en colonias organizadas formidables Y aquí los grillos Violinistas fantásticos Con la chicharra de los trópicos O la cigarra de Europa Dejemos correr en silencio algunas diapositivas Atisbando la belleza Capturándola Buscando en ella a Dios O la C Canción de en ella a tu La oruga o gusano, de ahí la mariposa, metamorfosis, bello fenómeno. Cucarrones, miremos bien sus cuernos y el diseño con que cada uno fue diseñado. Gracias por ver el video. Las hormigas ingenieras forman puentes para pasar los manantiales. Los forman con sus propios cuerpos y cruzan de rama en rama suspendidas como lianas unas con otras. La pulga feroz, irritante, diabólica. La madre abeja, construye panales, cera y miel. Esta es la miel que fabrican y nos regalan. Viven en colonia, colonia en armonía. Y aquí están enjambrando. Cuando ya la colmena tiene muchos habitantes, eligen nueva reina y enjambran. Las avispas, amigas de la miel, feroz aguijón urticante. Panal de avispas, siguen hermosos cucarrones. Mirámoslos con intuición y con asombro, en silencio. La pulga feroz aguijón urticante. Las avispas, siguen hermosas. Y empiezan las libélulas. Agua y luz. Fragilidad y filigranas. Sutileza. Capricho de un artista. Lucimiento en el diseño. Y lujo de colores y matices. La mosca o moscardón. Benéfica, pero punzante. A veces se arrima nuestra mesa. O balas carroñas. Miremosla aquí. Ascos o admiración. Los zancudos. Transmiten el paludismo. Etéreo animalito. Nos pican. Nos pican y se van como botijas de sangre. El grillo camuflado en la hoja seca. Como lo hace también la mariposa. Es un grillo del jardín. Inofensivo animal. Inofensivo animal. Miren sus ojos. Su cara. Sus facciones. La mantis religiosa. Mantis de Santa Teresa. Ora con las manos juntas. La mantis danzarina. María Palitos. Grillos de colores. Azul y violeta con amarillo. Y un grillo policromo. Ojo a la belleza que sigue. Varias diapositivas que vale la pena ver y asimilar. Que bellos los insectos. Mire usted. Increase que no te Ha pasado muy tarde en día en día. El piojo de la cabeza. Aunque no son insectos, vamos a ver alacranes, escolopendras, ácaros, garrapatas y arañas. Alacran azul, escolopendra, de la familia del cien pies. Un ácaro de los colchones, ácaros agrupal, garrapatas. Una araña, bello animal. Hermoso animalito. ¿Habrá cosa más bella? Y esta araña. Y la tarántula. Cuidado los picas, taraña. Y que Dios les regale la belleza. Persíganla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!